oye oye eche como te va a estar orinando ahí vale el hígado usted no quiere su ciudad pero no se orine aquí compa respete baños públicos baños públicos una pregunta tú quieras a tu ciudad claro mira mira esto él quiere a la ciudad tú quieras a tu mamá tú quieras a tu mamá tú quieras a tu mamá vuelvo y te digo quiero más a mi ciudad que no perdón pero tú quieres a tu mamá si la quiero tú te orinas a tu mamá ay entonces es lo mismo si tú quieres a cartagena como te la orina no no por eso es que estamos así porque todo el mundo piensa la misma vaina hacen lo que les da la gana en esta ciudad ya un riñón pero además que la postula nadie no me que william down y que nace tampoco sirve por un carajo cuando se trata de sentido de pertenencia además hemos a nuestra ciudad no podemos estar caminando por ahí orinando las calles por eso es mira el turismo esta vaina sola mira 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 sola sola si mucho mejor para que te orines por eso por conductas como esta o sea tenemos que querer a nuestra ciudad lanzar un mensaje a esas personas que vienen a generar daños a nuestra ciudad vamos a lanzar un mensaje y yo por favor hombre la invitación yo no sé que tengo rabia o sea cómo va a ser esa vaina para que para que el hombre aquí también coja el consejo que le tienes que decir para la invitación es a que queramos nuestra ciudad que la cuidemos a que las amemos a que a que cuidemos el turismo a la gente que viene aquí a que los protejamos a que no dejemos que la gente los robe que los estafen que los atraquen mira creen que es una gallina de los huevos de oro que nunca se va a acabar no está mermando se está muriendo hay que querer a la ciudad como tal ok si lo estamos acá en la calle del barrio gc manita manga con guillo gómez con respecto a ese vídeo polémico que ha generado opiniones divididas guillo su último vídeo que hiciste que por cierto está muy viral quiero que nos hables un poco ese vídeo de la calle del centro que hoy en día están más solas el turismo se está alejando de cartagena cuéntanos un poco guillo hombre claro silva gracias por la invitación y por las personas que nos ven y por esta entrevista que bueno dentro de todo es un poco seria porque es real el centro se está quedando solo y la gente no logra dimensionar el daño que se le hace al turismo por la ausencia de autoridad en nuestra ciudad como no hay autoridad aquí la gente hace lo que le da la gana entonces el centro sufre por eso porque el turismo no quiere venir a cartagena porque sufre porque lo roban porque lo atracan porque están mal y cada día se alejan más de nuestra ciudad entonces ese fue el vídeo mostrando las calles del centro que mucha gente cree que era mentira no fue a las nueve de la noche un miércoles y estaban las calles solas y a la gente no le gusta pero no tenemos autoridad en esta ciudad así es guillo y con respecto también a la autoridad yo noto olores tanto de alcantarilla como de huele a cantina huele mucho berrenchín a orín estas calles de acá del barrio jesemaní que son muy transcurridas por turistas hombre sí silva mira lamentablemente hay muchas personas que no cuidan y no quieren a nuestra ciudad e incluso se la orinan hombre aprovechemos esta entrevista y lancemos una campaña por amor a cartagena para que la gente no se orine las calles para que la gente quiera su ciudad para que la gente la consienta la pechicha como 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 si fuera una mujer para que los cartageneros amemos nuestra ciudad y así podamos brindarle mejores cosas a los turistas claro que sí de esa manera nosotros perviniendo muchas conductas que no deben estar en nuestra ciudad lo logramos por ejemplo hablando 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 mira oye oye amigo como está que está haciendo ahí pero si estamos haciendo esa campaña y bien esto esta vaina eche como te va a estar orinando ahí vale el hígado que no quiere su ciudad que no la quiere que la ciudad o sea esto es tutela orina porque sí porque eso está muy lindo por eso pero compa o sea usted cree que eso está bien que se orina y que esta vaina huela horrible o sea estamos lanzando una campaña el video y vienes tú a orinarte estando con william dao va a seguir lo mismo para pero no se orine aquí compa respete baños públicos baños públicos vaya o sea baños aquí está como bien leo tú andas en esta ciudad de verdad tú no la quieres yo sí la quiero pero quiero más una pregunta tú quieras a tu ciudad claro mira mira esto que era la ciudad tú que era tu mamá tú que era tu mamá y era tu mamá web y te digo que era tu mamá quiero más a mi ciudad que no perdón pero tú quieras tu mamá si la quiero tutorina a tu mamá ay entonces es lo mismo si tú quieras cartagena como te la orina no 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 se orine no se orina la ciudad compa si me faltó que va a partir de nada compartir que respetar por eso que estamos así porque todo el mundo piensa la misma vaina hacen lo que les da la gana en esta ciudad mira mira los turistas la gente caminando que pasa por aquí y eso lo harina y lo que quiere lo cuida riñón mío a riñón y que nada esto que quien se va quien se ha dañado riñón pero además que la postura nadie no me que william down y que nadie se tampoco sirve por un compa pero como se va a estar orinando ahí vale compa pero si usted no está viendo que estamos haciendo un vídeo para amar a nuestra ciudad porque la queremos porque la tenemos que cuidarla porque no nos las orinemos esto se trata de sentido de pertenencia además a nuestra ciudad no podemos estar caminando por ahí orinando las calles estamos haciendo un vídeo en contra de la gente que se orina a la ciudad en contra la gente que no quiere la ciudad que por eso mira el turismo cada día y menos esta vaina sola mira 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 sola sola si mucho mejor para que te orines por eso por conductas como esta o sea tenemos que querer a nuestra ciudad estoy haciendo el vídeo con el silva y vienes tú orinarte aquí o sea estoy hablando de que la gente se está orinando y se está me dando yo que sabía que estaban grabando ahí pero no se orine compa uno tiene que que eso no se hace compa eso no se hace o sea dañar vídeo o yo no sé da o sea compa por eso es que esta ciudad está así compa aquí no hay autoridad no pasa nada mira el pensamiento que tiene la gente o sea el pensamiento es dañar la ciudad de la ciudad o sea tú crees que está ahí el orinmio ni lleve para que no se ponga con esa pendiente entonces tu orina flores pues susdito orina flores no me compa no no el problema también es que aquí en la ciudad viene mucho turista están tomando en las calles y no hay baños públicos no hay baños públicos eso es cierto no hay baños públicos debería el distrito empezar una campaña y poner los baños públicos para que la gente tenga donde orinar eso es cierto pero eso no me da derecho a mí a que voy a toda la ciudad por donde me da la gana o sea es una falta de sentido de pertenencia de amor por nuestra ciudad y tenemos que empezar queriendo a nuestra ciudad amándola cuidándola pero no con cosas de eso mira tú pasas por aquí y tratan mal a la gente a los turistas los agreden tienen miedo de salir tienen miedo salir porque son robados o sea porque van caminando y pum los roban entonces ven acá es o sea eso es una cosa que hay que hacer mi hermano y tiene que empezar por uno y bien este man ahora tirarse esa vaina orinando esa vaina claro necesitamos necesitamos hoy hoy aquí contigo contigo que eres una de las personas que está dañando la ciudad lanzar un mensaje lanzar un mensaje a esas personas que vienen a generar daños a nuestra ciudad vamos a lanzar un mensaje aquí yo por favor hombre la invitación yo no sé que tengo rabia o sea cómo va a ser esa vaina para que para que el hombre aquí también coja coja el consejo que le tiene que decir para la invitación es a que queramos nuestra ciudad que la cuidemos a que las amemos a que a que cuidemos el turismo a la gente que viene aquí a que los protejamos a que no dejemos que la gente lo robe que los estafen que los atraquen ya creen que es una gallina de los huevos de oro que nunca se va a acabar no está mermando se está muriendo hay que querer a la ciudad como tal todos nosotros ese ese es nuestro mensaje amemos a la ciudad queramos la cuidemos la no la orinemos defendamos a las cosas y cumplamos con lo que tenemos que cumplir así es que te quedó que te quedó enseñanza hoy que tienes que decirle a las personas de pronto que te vieron orinándote a la bella heroica que te quedó hermano bueno disculpa para aquí ya porque está dando un buen mensaje para la ciudad y entonces no vuelva a pasar pero esta vez no podía maría no podía no podía es como cuando te pantalones así ya se me pasó en otra ocasión vas a volver a orinar de las paredes jodederas pero fíjate que aprovechemos aprovechemos de verdad aunque sea una mamadera gallo compa queramos nuestra ciudad cuidemos la amemos la conservamos la y defendamos lo que nos da de comer a todos cuidemos el turismo esos turistas protejamos los de verdad mi mensaje así es así es el consejo y de verdad que si hay que cuidar a las personas que vienen acá que son las que nos traen de pronto nos generan alguna clase de empleo hay muchas personas que viven del turismo entonces por favor vamos a cuidar al turista y cuidemos a nuestra ciudad hay que amarla gracias silva gracias y de verdad todos los invitamos a eso son dito ya está con ese vacilón hay esa vaina una mamá de regalo